La simiente tan preciosa sembraremos en los campos del Señor, del Señor. Esperando que la tierra sea buena, dando frutos para la gloria del Señor. Trigo soy, trigo soy del granero, del granero del Señor. Por la sangre de Cristo y el suder de Jesucristo. A su granero yo voy. Los trigales del Señor son muy hermosos. A la vez nos al Señor con amor. Por doquier a la semilla que está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy del granero del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo. A su granero yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos. Vamos al trabajo de su labor. Vamos los que trabajamos y no nos avergonzamos. Los graneros de los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy del granero del granero del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo. La cosecha ya se acerca en el cielo De los campos del Señor, del Señor Aunque la cesaña crezca juntamente con el trigo Tú la partarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Hazura nero yo voy Amén Señor mi Dios Al contemplar los cielos Él firmame Tú y las estrellas Oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol resucití Mi corazón ¿En dónde está canción? Cuál grande es él 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 O qué me nh Da vida Podía El pecado Ahora hago Su paz y eterna vida Por la pena en mí Bendito Salvador Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando el Señor Ven y llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Es su infinito amor Amén 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 Amén